El viernes primero de noviembre, Twitch nos metió un bancito de 30 días. El mensaje es este. No solamente es polémica mía, pero vamos a hablar principalmente de esto. Hola, Hutchins. Twitch se compromete a garantizar que la comunidad sea segura para todos, bla, bla, bla. Mensaje predeterminado, razón. Incitación al odio contra alguien, insultar a una persona por sueño, afirmar que otro streamer es intelectualmente inferior por su sexo, cosa que nunca pasaron. Y afirmar que otra persona es un peligro para la sociedad por su religión. Estas últimas dos cosas son erradas, son mentiras, son calumnias. Lo único que sí dije, y vuelvo a aclarar, que era una partida de Heroes of the Storm, era una ranked, fue que había un jugador latino que nos estaba troleando y dije, ah, latino que tenía que ser la basura esa. Es lo que dije. Son cosas que digo usualmente en la ranked y procedí a explicar una cosa que es 100% cierta, que es 100% verdad, que los jugadores latinoamericanos en Heroes of the Storm y en la mayoría de los juegos son demasiadamente tóxicos, tienen muchísimo ego y demás cosas. Se los dice alguien que es latinoamericano, que es mexicano, y mucha gente estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, esa fue la razón del van de mi canal principal de Twitch. Estas cosas, y aparte hablamos algunos temas de otros streamers reaccionando, pero bueno. El chiste no es de lo que dije o de lo que no dije. El punto es que me metieron 30 días. La primera vez en los 8 años que llevo Twitch, en los 15 años, bueno, no 15 años, en los 10 años que lleva la cuenta que me suspendieron, porque he streameado en esta actualmente, que estoy ahorita, y en la otra, es la primera vez que me ponen una suspensión, amonestación o lo que sea. No es de que sea yo alguien recurrente, que viole los términos de acuerdo de Twitch. No te dan alerta ni nada. 6 años en ese canal y una suspensión de 30 días a la primera me parece absurdo. ¿El por qué se da esta situación? Bueno, esta situación se da porque Twitch ahorita anda con problemas monetarios, y hay que decir la verdad, están perdiendo anunciantes porque tienen un chingo de gente polémica en Twitch. Y sí, yo soy parte de esa gente polémica, pero el por qué hacemos estas cosas es que streamers grandes lo hacen. Streamers grandes como Asmongol, Hassan, Trainroy le acaban de meter Van, hay una infinidad de streamers, polémicas con VTubers, polémicas con las boobie streamers. Ustedes llámen, saben que hay mucha polémica en Twitch de creadores de contenidos que han dicho cosas muchísimo peor que las que yo digo, y solamente les ponen dos semanas de Van. Siete días de suspensión. Tres días, exacto. Para Twitch el tamaño se importa, ¿eh? El tamaño se importa. Entonces se me hace absurdo de que a mí en mi primera infracción por pelearme con un güey en Ranked. ¿Y por qué lo dije? Porque siempre cuando tú estás en Ranked y te peleas con un güey con inglés roto, al final cuando ya no saben qué contestar, te tiran las partidas y empieza ja, 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 ja. En el momento que hacen eso, sabes que ese jugador te va a tirar la partida. ¿Y las cosas cómo son? Cuando tú juegas en otros tipos de servidores y un güey se pelea contigo y te escribe ja, ja, ja y deja de jugar en el juego, es muy común que sea de Latinoamérica y la gente del chat aquí lo hace y la gente en Rankeds lo hace. ¿Pero qué tiene que ver eso? Que me reportaron en esa partida. Pero bueno, el por qué me dan una suspensión de 30 días. Bueno, aparte del problema de Twitch, hay un sujeto de la comunidad de Heroes of the Storm que se la ha pasado reportando mi canal y se ha pasado mandando gente a mi canal a reportarme y cuyo canal llega a tener entre 30 a 40 personas y múltiples veces lo ha hecho en directo. A esa persona que lleva como 8 años acosando, bueno no 8 años, no exageremos, son 6 años, desde 2018 está el drama, acosándome con su comunidad, viendo qué hago en el Discord, mandando gente, infiltrándose en mis streams, incluso cuando ya no teníamos nada que ver. Recientemente este año se supone se habían arreglado las diferencias, pero al parecer no es así, sigue mandando gentes, me menciona fuera de stream y demás. Esa gente que está reportada no le hacen nada y él se mete a los otros canales de otros creadores de contenido de Heroes of the Storm a insultarlos a él si no le hacen nada. ¿El por qué? No lo sé, a lo mejor no se le ha reportado lo suficiente. Pero bueno, esa persona es un acosador, la persona, igual las personas que están enojadas conmigo del juego, lo entiendo porque soy tóxico y demás que me reporten, pero no es lo mismo que reporten a tu canal a que te reporten entre varios jugadores y te reporten constantemente y obviamente la mayoría de los creadores de contenidos en la plataforma morada violamos los códigos de Twitch. Esa es la verdad. La mayor parte de los creadores de contenido violan los códigos de Twitch y los grandes lo hacen. La pregunta es por qué los canales pequeños y medianos no hacen nada por prevenir el acoso de otros creadores de contenido y a los pequeños nos meten suspensiones de 30 días y a los grandes es pum pum, tres días. Tres días nada más de suspensión. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. ¿El por qué me cae ahorita revisión y eso? Bueno, pues casualmente me mandaron otro reporte y voy a admitirlo, ese día sí estaba siendo bastante tóxico, pero pues es parte del chiste y del show de que la gente le gusta ver en Heroes of the Storm. Bueno, entonces sí dije la verdad, los jugadores latinoamericanos usualmente son un problema a la hora de jugar con ellos en Rankers. No lo dije de manera o tal vez entendió como manera despectiva, pero es un problema y lo digo porque yo a veces lo hago. Somos muy egocéntricos y demás cosas. Y no es un discurso de odio, es un problema. Es como cuando juegas Dota y te dices ¡Ay, ya tocó un brasileño, va a trolear! ¡Ah, ya tocó un ruso, va a trolear! Son estigmas que hay, pero no son sin fundamento. Entonces, ese es el problema, esa es la razón del ban. ¿Qué tiene que ver mi ban con las demás personas? Bueno, lo que tiene que ver es que Twitch recientemente perdió el 70% de los anunciantes, como ya había dicho, por creadores de contenidos grandes problemáticos. Y ahora, la solución de Twitch es llegar y ponerle suspensiones grandes a creadores de contenidos pequeños y medianos para poner el orden. Quieren poner el orden a los demás creadores de contenido, pero a los grandes no les hacen nada. Ellos sí pueden ser racistas, ellos sí pueden ser polémicos, ellos sí pueden llegar e insultar a sus anchas y no les hacen absolutamente nada y monetizan. Entonces, Twitch se daba las manos y dice ¡Mira, estamos haciendo algo, pero a los grandes no los tocan! A Asmongold, por decir peores cosas, le metieron dos semanas. Y hay güeyes que son peores que Asmongold y no les ponen ni un solo día de ban. Se me hace bastante ridículo lo que está sucediendo con Twitch. Yo, en lo personal, no voy a regresar a la plataforma. Por lo menos el 80% de mi contenido se va a ir a otra plataforma. ¿A cuál plataforma? Les voy a decir al final qué plataforma es a la que los vamos a ir. Ahorita estoy en un canal secundario de Twitch porque literalmente mi canal no existe. Cuando te meten tu bancito, tu canal no existe. No puedo ver, no me puedo loguear, no puedo chatear con nadie, no tengo manera yo de comunicarme con la gente del canal. Te ponen ban y si no los llevaste a otras redes sociales, ¡toma perro! ¡Toma perro! ¿Cómo te comunicas con ellos? Ni un mensajito, ni siquiera puedo acceder a Whispers, no puedo acceder a nada a mi cuenta, no puedo acceder ni las alertas ni nada. Por 30 días. ¿Cuándo se me vence? El 1 de diciembre. Imagínense si yo viviera de esto. Imagínense si yo fuera una persona que dependo de ese salario. Un mes sin cobrar suscripciones, un mes sin tener vistas y un mes de nada. Es bastante ridículo de cómo trata Twitch a sus creadores de contenido porque prácticamente te dan a tol en el dedo. Es demasiado ridículo que tras años de stream te traten así. Tras varios años de stream te tenía ni un mensaje, ni una advertencia, ni un correo de, ¡hey, bájale! En otras plataformas que estuvimos probando esta semana, Kik viene el staff personalmente a decirte las advertencias de lo que estás haciendo mal. En YouTube te mandan mensajes de advertencia. En Twitch no, de entrada toma perro, 30 días. 30 días, no les importa. ¿Saben cuánto se quedan ellos con el dinero de los anuncios? Casi todo. Si una suscripción vale 5 dólares, te cobran el 19% de impuestos en el caso de México que hayas llenado bien tu forma, y luego se divide a la mitad. Te llegan 2 dólares y bien te va. A mí usualmente me llega 1 dólar y medio por cada 5 dólares de suscripción. ¿A ustedes les parece justo esto? Que ustedes se suscriban, paguen su dinero y Twitch paga impuestos de ellos y luego se reparta a la mitad. ¿Les parece justo que gane yo 2 dólares mensuales de anuncios? Y aún así teníamos 50 suscriptores en el otro canal. Y todavía Twitch no me da ninguna herramienta a mí para crecer. Todo lo tengo que hacer yo. Tengo que subir videos de YouTube, tengo que subir videos de TikTok, tengo yo que hacer mi contenido, tengo que hacer el show y encima pagarles a ellos por la monetización. Ok, y tampoco puedo ofrecer yo contenido de calidad. En YouTube he estremeado en 1440p, 60 cuadros. Bastante ridículo que no te den dinero de los anuncios. Luego se quedan con dinero de los anuncios. No puedo yo pausar los anuncios. Pero eso sí, como tienen que estar bien con los anunciantes, llega Twitch y te dice, hey, pórtate bien. Si no te cae, van. Y aclaro que hay gente que me va a reportar ahorita el canal porque siempre hay espías ridículos reportando por cualquier cosa. Ah, es que está streameando en un canal secundario y está en contra de los términos de acuerdo. Y ese es el estado actual de Twitch. Es muy deplorable. ¿Por qué se los digo? Y hay drama con Asmongol también. Asmongol recientemente subió un video. Prácticamente lo que dice el video es de que se queja a él que a él por un comentario que le hicieron que era bastante racista le dieron dos semanas. Y tienes creadores de contenido como este señor de abajo que le ofrece dinero a otra gente para ver, hey, tengo 100 mil dólares aquí. A ver quién va y desaparece a este creador de contenido. Ahí está, mira. Aquí está el mensaje. Si tú vives en Florida y quieres la oportunidad de ganar 100 mil dólares, déjame saberlo. Pero a ese güey no le meten ban. Ahí sí no hacen nada. ¿Por qué? Porque es un creador de contenido grande. Y Asmongol ofreció 30 mil dólares para desaparecer a Asmongol en directo. No, claro que no. Hay otros creadores de contenido. Aquí está. No vamos a ver todo el video. Imagínense, solamente vean este comentario, este clip. Esto es lo que pasa cuando no desvives a todos los dueños de esclavos después de la esclavitud. ¡Holy shit! Yo en ningún momento en mi canal he mencionado, hey, debemos de desvivir a tal persona. Refiriéndose al otro creador de contenido, Destiny. Y solamente porque Asmongol hizo este clip, que ya tiene 1.2 millones de vista, a este creador de contenido le metieron un ban. ¿De cuánto? Creo que es de una semana. Y yo por pelearme con un güey en ranking me metieron 30 días. Y solamente porque Asmongol se quejó porque a él le metieron dos semanas. Y a los otros creadores de contenido no les ponen nada. Entonces Asmongol ya los tiene sentenciados a ellos. Si no les ponen un ban de por lo menos igual a él, va a mencionarlo, lo va a hablar con otros creadores de contenido y lo van a exponer a los anunciantes de cosas internas que están pasando en Twitch. Y sí, claro, Juno, como tú dices, lo mío es más fuerte. Pero es demasiado ridículo esta plataforma. ¿No le interesas tú? Tú, como creador de contenido, tú no prendes en Twitch y te dan oportunidad de crecer. No te recomiendan, no te dan exposición. Y la única manera que tienes en Twitch es vete a TikTok, vete a YouTube, trae la gente, que se suscriban al canal y te quitamos como el 70% de lo que ganan. ¿Ustedes les parece justo eso? Si ustedes no apoyaran de manera directa al canal, rato que hubiera dejado de hacer de stream. Y cuando uno deja de hacer stream, la gente se va. Yo me voy a ir. No voy a seguir perdiendo el tiempo tratando de promover una plataforma que no me promueve a mí. Una plataforma que está llena de bots. Hay un serio problema que no hacen. Mira, aquí está Anime Squad. ¿Cuándo van a castigar a todos estos canales de 24-7 viendo películas y demás? Claramente, estos están llenos de bots. No son gentes. El otro día ya los analizamos. El otro día ya los analizamos. Que todos estos canales... Mira, están viendo Dandadán. Este es reciente. Miran cuántos canales viendo películas, anime y demás 24 horas. Todos llenos de espectadores. La mayoría llenos de bots. Hay un chingo de canales que están llenos de bots. No hacen nada contra los bots. Eso sí les conviene. Hay un montón de creadores de contenido que están boteando en estos momentos. No les hacen nada. Incluso tienen partner y están ganando dinero de anuncios. Pero eso sí, no sea que uno quiera hacerlo de manera legal porque un güey acosador te manda gente a reportarte el canal y luego Twitch les da seguimiento y te silencian 30 días. Ah, bueno, pues chingo mi madre, ¿no? Te puedes ir charlando. Te puedes ir a cualquier categoría y está lleno de bots. A mí me llegaron a llamar bots por tener gente real. Me han dicho botchins. Y estos güeyes que botean con 300 espectadores no les dicen nada. Seis años siendo de los top creadores de contenido y durante mucho tiempo el número uno de creación de contenido de Heroes of Storm Latinoamérica. Ni un partner. Ni un partner, ni las gracias, ni nada. Canal de reacción en directo. Vamos a ver qué sale este canal de reacción en directo. Jugador criticor oficial. Ah, claro que sí. Jugador criticor oficial. Viendo series en stream con partner. A él no le hacen nada, ¿no? Es una burrada. La verdad, esta plataforma, en mi opinión, está en las últimas. No saben qué hacer con la plataforma. No saben cómo moderar. Mira, ¿cómo puedes tener canales cuyo único propósito es ver capítulos? Un capítulo llenas el 10% de la barra. Tienes que donar para que el güey siga viendo contenido y series. ¿Es neta? ¿Eso es lo que quieren promover? ¿Eso es lo que quieren promover? A mí me da igual si la plataforma es gaming o no. Hay mucha gente que se queja si la plataforma es gaming o no. Pero es bastante ridículo que tienes un chingo de creadores de contenido infringiendo las reglas. Y, hey, por un comentario que haces en un arranque, vas para afuera, papi. Porque un acosador te reporta. Nadie reporta a estos güeyes. Nadie les hace nada. Hay una creadora de contenido que literalmente tuvo relaciones en directo. Tres días de ban. Ah, claro que sí. Una VTuber pone un modelo que muestra piernas. La banean. Pero una mujer real puede salir al canzones y no les dicen nada. O sea, a mí no me enojaría si Twitch te avisara y que las reglas fueran parejas para todo. Y que la plataforma te promueva. Yo entiendo. Yo aceptaría mi error si Twitch me dice, hey, cálmate. Hey, te estás pasando. Y viera que a los demás les aplican las reglas. No hay pedo. Yo me comporto. Si viera que estoy creciendo en la plataforma. No hay pedo. Yo me comporto. Pero si yo tengo que hacer todo el trabajo y no banean a los demás. A mí no. Váyanse a chingar a su madre lo que yo les digo. Váyanse al carajo. Ese problema con Twitch. La plataforma está en serios problemas. Según por ahí datos internos de los cuales desconozco la fuente. Porque mi única fuente es Twitter. Siguen perdiendo anunciantes. Los últimos días hay polémica. Todos los días hay alguna polémica con Twitch support. Cada vez hay canales más baneados. Tú podrías ser el siguiente. Cualquier creador de contenido puede tener un error. Y podría ser el siguiente y 30 días. ¿Qué hace un creador de contenido pequeño y mediano sin poder trabajar 30 días? Sin poder prender 30 días. Cuando tú no prendes directo, la gente se va. Si tienes otras redes sociales, ya la hiciste. Gracias a Dios tenemos Discord, tenemos YouTube y tenemos TikTok. Imagínense si yo nada más dependiera de prender y un grupito de WhatsApp para avisarles. De hecho, hay mucha gente que no se ha enterado que estoy baneando del otro canal. Y todavía tengo que regresar y prender cuando se me quiten el van. Una plataforma que está en las últimas. Yo no recomendaría a ningún creador de contenido venirse a Twitch. Yo no recomendaría a Twitch.